Música 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 Muy buenas tornos Esta es la segunda parte de Hopplass Ah, por que digo segunda? Tercera Tio, tercera Tenemos que Tenerlos Música 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 Corre, corre, corre Aaaaaaah Música Ok, ya Despeja la mente Ok Ok Tenemos que contenerlos, ok, descuérdate Música te he equivocado este vente 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 no haja ruido no no Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete Tío, tío, joder Hice un teclado Un tecladine Tienes que dejar hacer algo Mira hacia arriba, mira hacia abajo, mira hacia el lado, mira hacia el otro Nada Tengo miedo Ok, ok, ok Sigue con el teclado Sigue con el teclado Sigue con el teclado Sí, sí A ver, espérame, espérame, espérame Ah, anda Vamos a ver, ahora Ya está Ya Vamos a ver, sí, ya Ok No Corre, 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 no me gusta esta canción Joder, joder Todo por la audiencia, todo por la audiencia No Oh, esto da miedo Oh, shit Malditos puertas La perca, la perca Somos hombres Corre, corre, corre Ah, shit No pongas canciones tan feas ¿Qué hago? Entro, no entro Entro, no entro Entro, no entro El cadáver Chinga, su madre Dios, que yo estoy con gente Activa las dos bombas Regadas Pero, ¿a dónde diablos se encuentran? ¿No te puedo actuar aquí? No ¿Qué hago? Oh Mistura Pinchura, pinchura Vamos a ver aquí No Aquí Ok Tranquila 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 Algo viene Algo viene Oh dios Escalofríos ¿Qué son esos? Algo viable Pila 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 Péjate Péjate No, 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 no Vete 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 Tío, joder Dime que ya se fue Ahí está Ahí está Vete, vete ¿Qué haces? Chico rudo, chico rudo Chico rudo Chico rudo Chico rudo Chico rudo Diol ¿Qué es? Chico rudo Chico rudo Chico rudo Algo está mal aquí que no me gusta Va a correr Va a hacer un show Oye, oye Vamos, vamos, vamos Me veo las bolas Me veo las bolas Me veo las bolas No, bueno Oh, pilas Bendito sean las pilas Me siento aliviado Tranquilo Con pilas Vamos a acabar por si viene cinco de perra Viene Fuga Fuga Bueno, abrimos la silla Dios, ¿por qué hago esto? Más Más Dios, no sé cuándo ir Más pilas Nunca había regalado tantas pilas Aquí en la palanquita Perro Perro No me puedo esconder aquí Uno Y otra Hola, blanca Ok Ya hemos llegado Bueno, a esta parte mínimo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, me escondo Me cargó la verga Me cargó la verga Bueno, gente Aquí llegamos a este tercer capítulo De Hope Class Espero que les haya gustado Ya que no avanzamos mucho Lamentablemente no puedo subir Más de 15 minutos Tendría que hacer algo así De pum, pum, pum Muy rápido Pero espero que les haya gustado Disfrútenlo Nos vemos en el próximo gameplay En el próximo viernes Obvio lo subió hoy sábado Se dejó el puto internet Huevonera El mint Etcétera Espero que lo disfruten Y nos vemos en el próximo video Adiós